vamos a continuar con queratoconjuntivitis queratoconjuntivitis infecciosa principalmente en bovinos también llamada ojo rosado obstálmica contagiosa esta inflamación y aunado a un carcinoma de células escamosas son las enfermedades obstálmicas más importantes en los bovinos moraxela bovis es el principal agente implicado aun cuando su patogenes no está muy clara ya que se ha aislado en animales aparentemente sanos parece que depende de la virulencia de la bacteria también hay muchos factores ambientales y acondicionantes como la radiación solar el polvo vectores como algunas moscas y las infecciones que pueden estar existentes en el animal la retinotraqueitis infecciosa bovina es la causa o una de las causas que genera la queratoconjuntivitis es la tesale la queratoconjuntivitis infecciosa también es una enfermedad muy difundida tiene una prevalencia en las meses de verano quizá por el aumento de los vectores pero ocurre con mayor intensidad en el animal a aproximadamente a edades de menos de dos años de edad tal vez por su menor resistencia inmunitaria pero más que nada será por su sistema inmunológico si no está o eso es mucho el desafío y no se ha generado todavía anticuerpos en la enfermedad se presenta como infecciones episodicas poblaciones muy susceptibles donde afecta cerca del 50% del ganado su cura de incubación puede ser de dos semanas tiempo que se observa edema pulvar conjuntivar e hiperemia lagrimeo fotofobia más tarde ocurre queratitis necrosis del epitelio perociones vesículas y ulceraciones con uveitis la queratoconjuntivitis infecciosa en ovejas y cabras comparte varias características como son en el caso de los bovinos tiene prevalencia también en verano puede exagerarse o exagerarse por el polvo los rayos solares los vectores los agentes infecciosos supuestos son especies como la clamidiofilia la micoplasma micóides la marcapri la variedad capri micoplasma conjuntivae variad ovis rechichetias conjuntivae entre otras la queratoconjuntivitis es una especie de clamidiofilia que suele manifestarse por conjuntivitis hiperplasia linfos infolicular una conjuntiva vulvar y la membrana aniquitante geratitis y ulceraciones glaucoma es una entidad fisiopatológica caracterizada por la elevación sostenida y prolongada de la presión intraocular no se trata de una enfermedad aislada sino del resultado de muchas aparentemente hay un incremento en la presión intraocular que puede deberse a la producción del humor acuoso no es muy común en animales la esta situación pero aparentemente la literatura lo manifiesta que puede ser por una alteración en la filtración el humor acuoso es secretado por procesos ciliares y actúa como uno de los medios eficientes sirve de las necesidades nutricionales del cristalino y de la córnea así mismo mantiene la forma de glóbulo ocular es un líquido transparente de forma constante al cristalino y a la córnea para aportar nutrimentos y eliminar residuos después de formas del humor acuoso se secreta en la cámara posterior y pasa al inferior a través de la pupila en la cámara anterior el líquido se filtra en los espacios de la fontana y pasa a la hendidura ciliar retravecular carnioescleral y los plexos venosos esclerados y venas vorticosas o bien pasa a la hendidura ciliar del flujo o veo escleral en el caso del cristalino que es es una estructura biconvexa auricular incolora y casi en su totalidad es transparente de tamaño variable según su especie en el perro aproximadamente mide de 9 a 11 5 milímetros y aproximadamente 7 milímetros de grosor con una dirección anteposterior se encuentra suspendido detrás del iris por la zona del cine esto une al cuerpo ciliar por delante del cristalino está el humor acuoso y por detrás el vitrio su parte anterior se encuentra el unpecterio subcapsular el núcleo del cristalino es más denso que la corteza y está formado por laminillas concéntricas y se caracteriza porque están compuestas cerca del 35% de proteínas su función del cristalino es enfocar los rayos luminosos sobre la retina cuando ocurre una luxación estas pueden ser congénitas o adquiridas las fibras sonulares tienen gran rigidez cuando están sanas de tal modo que rara vez permite la luxación del cristalino se observan luxaciones espontáneas en perros terrier de real mediana por una supuesta predisposición de la ruptura de las fibras sonulares las construcciones intensas en el glóbulo ocular pueden romper parte o la actualidad de la zona de tal forma que el cristalino se mueve de la fosa y alenoide y se origina una subluxación si la rotación es casi total o completa se desplaza de la fosa hacia adelante a la cámara anterior o hacia atrás al cuerpo vitre lo cual significa una luxación el cristalino luxado está expuesto a trastornos nutricionales y se puede tornar opaco entre las secuelas de las luxaciones está el glaucoma las adherencias entre la córnea cristalino iris así como cataratas una catarata se llama así a la opacidad del cristalino o de su cápsula es la más común e importante de las lesiones del cristalino en la mayor parte de los casos las cataratas no son visibles al observador casual hasta que se vuelven muy densas maduras o hipermaduras como para producir ceguera sin embargo sus periodos iniciales de desarrollo en una catarata puede ser observada a través de una púpula bien diletada por medio de una lupa o unos oftalmoscopios a medida que la catarata se hace más densa se dificulta la observación en el fondo del ojo cataratas idiopáticas estas son causadas por la diabetes cataratas diabéticas se observan cerca del 70% en los perros diabéticos con bilaterales y empiezan en la corteza en la región del ecuador para procesar algunas semanas hasta ocasionar una opacidad cortical su patogenia se relaciona con niveles excesivos de glucosa en el humor acuoso en este caso una parte de dicho exceso se utiliza en la glucólisis anaerobia para producir energía suficiente para que las fibras del cristalino sin embargo cuando hay saturación de glucosa esta se emplea en otras vías metabólicas sobre todo la sorbitol la glucosa se convierte por una aldoso reductasa en sorbitol polialcohol al que después es reducido poco a poco acetona debido a que esta segunda reacción es muy lenta el sorbitol se acumula en concentraciones altas lo que atrae agua hacia el cristalino por defecto ósmico bien vamos a ver lo que es iris o tracto oveal la ovea es la túnica vascular del ojo y está compuesta por tres partes iris cuerpo ciliar y coloides esta última se divide a su vez a una porción vascular y un tapetum lucidum en el iris es la porción más anterior del tracto uveal y constituye la prolongación anterior del cuerpo ciliar es un diagrama muscular que forma la pared posterior de la cámara anterior y la pared anterior de la cámara posterior presenta una superficie relativamente plana con una abertura redonda en su centro llamada púpila esta última varía de tamaño y tiene la misma función que el diafragma en una cámara como una cámara fotográfica el iris está compuesto de un estroma de tejido conjuntivo esponjoso fibras musculares y gran cantidad de vasos y nervios en su parte anterior está cubierto por un del telio y en la posterior por láminas de pimento retiniano los dos músculos del iris son en el esfínter que circundan a la púpila cerca de su borde y el dilatador este se extiende cerca del esfínter hasta no muy lejos de la base del iris el músculo del esfínter es más grueso en ambos hipopión este se define como la presencia de observado purulento en las cámaras anterior y posterior glóbulo ocular puede ser consecuencia de queratitis ulcerosa y uveitis anterior con frecuencia se aíslan especies de streptococcus estafilococcus aracnobacterium glencelia y proteus en la entidad patológica es muy común esta entidad es común en carnidos pelinos bovinos y equinos el ipema es la presencia de sangre entera en las cámaras anterior y posterior del glóbulo ocular debido a factores físico-traumáticos metabólicos y o tóxicos como es el caso de la intoxicación por warfarina en perros gatos ratas y en ocasiones en caballos tiene que anterior es la adherencia entre la superficie anterior del iris y la superficie posterior de la córnea el endotelio de cemento este trastorno puede afectar la manera profunda del movimiento de los músculos del iris cuando este se encuentra por completo adherido alrededor de la córnea sinequia anterior periférica esto aumenta la presión intraocular por oclusión del ángulo de filtración del humor acoso y con frecuencia se produce glaucoma esta entidad es común en la mayor parte de las especies domésticas y silvestres entre las causas se mencionan factores físico traumáticos químicos y biológicos sinequia posterior el adherencia o unión entre la cara posterior del iris y la posición capsular anterior al cristalino la sinequia posterior con firmeza adherida a la lente alrededor del margen de la pupila se denomina sinequia anular cierra el oficio pupilar y obstruye el flujo del humor acoso a la cámara posterior como resultado el acoso se acumula detrás del iris y este se abulta hacia adelante lo cual se conoce como iris abombado o iris bombe la sinequia posterior es común en cánidos felinos bovinos y equinos uveitis en la inflamación del tracto uveal la lesión más común de la uvea puede tener causas muy diversas como agentes traumáticos químicos infecciosos neoplasias o reacciones inmunitarias los cuales pueden afectar no solo una de las tres porciones a la vez así la uveitis anterior implica inflamación del iris y del cuerpo ciliar así como la posterior afecta el cuerpo ciliar y la corticoides coroides y si abarca las tres estructuras se le llama panubeitis oveitis el significado de la uveitis es su defecto en estructuras adyacentes como edema corneal debido al daño directo del endotelio de la córnea por la gente causal de la uveitis o por los mediadores de la inflamación glaucoma por la acumulación de fibrina leucocitos eritrocitos del humoro acuoso lo que ocasiona obstrucción del ángulo filtrado cinequia posterior es el oxidado se origina y forma adherencias entre el iris y el cristalino cinequia anterior es común y menos común en la parte posterior por razones anatómicas la atrofia del iris por una inflamación intensa y necrosante atrofia del aparato ciliar sobre todo de los procesos ciliares cataratas resultantes de la adherencia al ovea y la superficie del cristalino desprendimiento de retina por atracción de las bandas de fibrina en la inserción retiniana o aranciliar detrás del cuerpo ciliar cuando ocurre una respuesta inmunitaria aunque el ojo no posee por lo normal tejido linfático puede presentar reacciones inmunitarias humorales y celulares ante antígenos endógenos o exógenos esto lleva a cabo a través de la difusión en contacto del antígeno del nódulo linfoide más cercano para que luego entren en el ojo linfocitos efectores esto lo hacen por medio de agregados perivasculares a través de los coroides y el cuerpo ciliar no obstante la entrada está limitada por la estrecha unión entre las células endoteliales y esa parte de la ovea y la expresión subsecuente al antígeno subsensibilizadores provocan una o varias de las reacciones de hipersensibilidad a continuación mencionamos algunas oveitis cristalino inducida este tipo de inflamación de la ovea está en apariencia relacionada con las enfermedades inmunitarias en las que se producen anticuerpos contra proteínas lenticulares lo anterior se asocia después de la liberación de material proteínico lenticular en el globo locular por ejemplo después de la extracción de una catarata extracapsular traumatismo del cristalino y la ruptura pistemporánea espontánea de la cápsula lenticular los signos clínicos van apareciendo con desinequias posteriores glaucoma secundario edema corneal al microscopio se observan uveitis glanumatosa zonal asimismo existen neutrófilos alrededor del material lenticular adenominus canino de tipo 1 la uveitis debida a una infección por el virus de la hepatitis infecciosa canina o por una reacción postvacunal es uno de los casos mejor estudiados es una infección durante la fase aguda de la enfermedad el virus se replica en el ondeterio y en los en el fagocitos del estroma de la uvea lo que ocasiona una uveitis no superativa también se manifiesta en un pequeño porcentaje en perros durante el periodo de convalescencia de la enfermedad dos seis a siete días después de la vacunación con el virus vivo modificado presenta edema corneal daño endotelial y presencia de neutrófilos característica de la hipersensibilidad tipo 3 las proteasas de los neutrófilos son los causantes del daño del daño celular bien ahora las neoplasias las neoplasias oculares aunque una gran variedad de neoplasias oculares y de subanexos pueden afectar a los animales domésticos sea de manera primaria o secundaria solo unos cuantos tipos presentan una frecuencia considerable el carcinoma de células escamosas adenoma de las glándulas del neumomio y las melanomas llega a ocurrir linfoma sea primario o secundario y más bien circunscrito en la coroides esto se puede presentar en gato en perros y bovinos neoplasias del párpado son similares a lo que hemos visto en piel sea del origen epitelial mesoquimiatoso neurotodérmico son poco comunes en animales domésticos se encuentran con frecuencia las neoplasias de las glándulas sebáceas en el perro y el carcinoma de las células escamosas en bovino las neoplasias en la órbita retrovulgulares en el mesénquima tejido epitelial del globo ocular en la extensión adyacente de los tejidos de la cavidad nasal y senos te describen neoplasias en la órbita como neurofibronosarcomas condrosarcomas condromas osteosarcomas raddomiosarcomas meningiomas linfomas hemangiosarcomas carcinoma de células escamosas adenocarcinoma nasal neoplasias de la glándula glumar y de Heider estas neoplasias lo más frecuente es que están en la órbita y sobre todo en animales que tienen linfoma bovino o en bovinas neoplasias neoplasias de la glándula glumar párpado y glándulas salivales sigomáticas son poco comunes en animales y se han señalado casos de adenomas de la glándula lagrimal en perros y adenocarcinomas en la glándula salival por extensión neoplasias en la glándula de Heider adenoma de la glándula de Heider se presenta con más frecuencia en animales de laboratorio con tercer párpado a excepción del perro adenoma de las glándulas de maimomio llamado también adenoma de las glándulas sebáceas es la neoplasia ocular más común en perros por lo general se presentan masas únicas nodulares y poco invasoras el aspecto histológico es la de nódulos de aspecto esfumoso son células sebáceas o sonofiliadas rodeadas por células basales y son células de reserva carcinoma de células escamosas y si tenga un origen en el epitelio conjuntival del limbo al tercer párpado en el párpado mismo y se presentan bovinos caballos gatos y perros el carcinoma de células escamosas de bovinos es una neoplasia frecuente en razas herford sin embargo también puede afectar otras razas es más común en animales mayores de 5 años de edad y su aparición se relaciona con ausencia de pigmentación alrededor del ojo y con la exposición directa a radiaciones ultravioletas algunos autores señalan también factores genéticos en la herford así como asociaciones con papiloma papiloma virus junto con una lesión papilomatosa precursora el desarrollo de este tipo de neoplasia transcurre por diferentes etapas donde se pueden distinguir platas epidermoides y papiloma carcinoma sin situ y carcinoma invasor en caso de neoplasias oculares como ya hemos mencionado pueden existir o presentarse melanomas linfosarcoma y sarcoma bien este es el término de patologías o de las definiciones en patologías en ojo ahora veremos patologías en el aparato auditivo vamos a ver un poco de anatomía y función en todos los animales domésticos son capaces de oír los sonidos del medio circunante y se utilizan sonidos para comunicarse la audición está más desarrollada en los mamíferos que en cualquier otra especie en estos también hay especies que tienen mayor aspecto en su gama de audición que otros en el humano los límites promedio de frecuencia audible son de 20 a 20.000 vibraciones o ciclos o hertz por segundo en la rata el límite superior es de 40.000 ciclos por segundo y en el murciélago de 90.000 en el oído externo está constituido por un pabellón auricular o lo que le llamamos oreja y está formado por un armazón de cartílago elástico el integumento o músculo y el músculo está formado por cartílago en forma conchal determinado de forma que va a constituir la oreja el anular es las tres cuartas partes de un anillo que rodea la apófisis acústica externa y la forma con la parte inferior del conchal la porción cartilaginosa del conducto auditivo se forma la parte externa y por último el cartílago escutiforme este se halla en un músculo en la región delante de la base del conchal que le permite el movimiento conducto auditivo externo la vía de conducción desde la cavidad de la concha hasta la membrana timpánica lo forman los cartílagos conchal y anudal y porción ósea temporal es la apófisis acústica externa está también el estrato de piel que es el inmunato acústico externo este se envuelve más delgada y en la parte cartilaginosa está provista de glándulas celominosas muy grandes y tubulares la piel se halla poco cubierta por algunos pelos muy finos la membrana timpánica separa el inmunato auditivo externo y la cavidad timpánica oído medio está compuesta por tres capas la externa que continúa con la piel y tapiza el inmunato externo y la media compuesta de fibras de tejido conjuntivo dispuestas de manera circular y radial en la interna que continúa con una humecosa de cavidad timpánica y en la superficie interna que se inserta primero de los huesillos de dicha cavidad de esta forma las vibraciones de la membrana timpánica se pueden transmitir de la cadena de huesos a la linfa al oído interna oído medio es la cavidad timpánica en el espacio que existe entre las porciones petrosa y timpánica del hueso temporal se llena de aire convertido por una mucosa que comunica la faringe y la bolsa cultural en los equinos por trompas de eustaquio dentro de la cavidad timpánica hasta el martillo yunque que son una cadena de huesos que se extienden desde la membrana timpánica hasta la vena oval o lo oído interno la trompa de eustaquio conecta la cavidad timpánica de la faringe y la asegura en la presión del aire en la cavidad sea igual que la del exterior por lo general se encuentra cerrada al menos en el humano el orificio faringeo de la trompa se abre durante la devolución por lo que se puede corregir diferencias la bolsa cultural es un divertículo de la trompa de eustaquio en los equinos con una capacidad promedio de 300 milímetros su función no está aparentemente bien establecida en el oído interno consta del laberinto sacomembranoso que es un complejo que sostiene las células auditivas a las ramificaciones del nervio auditivo contiene la endolóinfa el que es una serie de cavidades en la porción petrosa del hueso temporal encierra la suposición membranosa y ambos separados por la perilinfa coclea o laberinto acústico contiene los receptores del sentido de la audición tubo en la espiral dentro del conducto coclear se encuentra el órgano de cortin compuesto de células de soporte células epiteliales sensoriales conocidas como células auditivas ciliadas y las fibras del nervio clócleo las células ciliadas son las encargadas de convertir las ondas sonoras en impulsos nerviosos sus extremos libres poseen silicios rígidos y los extremos basales están relacionados con fibrillas terminales del nervio clócleo el órgano vestibular en el receptor de los mecanismos de reflejo postulares forma parte del laberinto membranoso y comprende dos sacos membranosos sáculos y dígidos así como los conductos semicirculares membranosos por lo general en patología se estudia el oído como órganos separados sino como sitios de lesiones secundarias y en el caso de trastornos no auditivos bien veremos algunos de ellos anomalías congénitas son poco frecuentes a continuación se presentan algunos tipos los principales la microtia es la hipoplasia de los pabellones auriculares acrotia es la ausencia de los pabellones auriculares sordera congénita la sordera es la pérdida parcial o total de la audición forma congénita se debe de manera principal anomalías que afectan al oído interno se ha observado en caballos ratas roedores o en pequeños roedores en perros de raza como terry dalmatacol y pastoral en el man blanco en gatos blancos se encuentra asociada defectos genéticos recesivos y algunas causas como son los cambios degenerativos en el órgano de corti en el nervio coclear malformaciones de la membrana vectorial sordera adquirida en la pérdida de audición puede deberse a estas causas la primera nerviosas lo que implica trastornos de la cloquea o de la rama cloqueal del nervio auditivo por lo general las causas de traumatismo nonpalías congénitas del sistema coclear toxicidad de agentes en quimioteras terapéuticos administrados o de generación de la cloquea en la vejez como son algunas especies como el perro gato y el caballo conductivas cuando las zonas sonoras no se transmiten por oclusión del meato auditivo externo los duras del tímpano y malformaciones de los huesecillos sordea adquirida senil esta se debe a una atrofia de los elementos neuronales de la coclea y las células epiteliales y neuropiteliales la espiral basada en la coclea se afecta primero se pierde la capacidad de oír frecuencias altas la sordea adquirida conductiva es en especial se relaciona con infecciones de la inflamación del oído externo o del medio autoxicidad algunos fármacos utilizados en tratamientos de infecciones sistémicas pueden producir sordera en particular los antibióticos administrados durante largo periodo principalmente en perros gatos y cerdos según las especies son mitóxicos en el caso del gato la estreptomicina en gatos los cobayos de la estreptomicina canamicina neomicina también quinina salizatos y azcaliroles en perros y cerdos y gromicina antihelmíticos la administración prolongada o la sobredosificación causa degeneración selectiva del epitelio especializado en la coclea órgano de cori o en el vestíbulo a veces en amor su predilección no está bien no está muy determinada por lo general estos daños son irreversibles necrosis de la punta del oído externo es el resultado de estados de congelación intoxicación por ergotismo trombosis durante estados de septicemia y en algunos o en muchas de las ocasiones de origen traumático entoma auricular ocurre como como consecuencia de un traumatismo se presenta con más frecuencia en perros cerdos y esto con orejas muy péndulas si no es cerdos se le da manera adecuada provoca fibrosis del pabellón auricular otitis externa la otitis externa no son raras en animales domésticos aún son comunes en perros gatos y cabras puede tener diversas causas como en algunas ocasiones infecciones en la otitis externa no infecciosa se vinculan con cuerpos extraños y se desequilibra desequilibrios hormonales en esto el último incluye el hipotiroidismo desequilibrios ováricos y tumores y tumores dentaculares o desertores la otitis infecciosa puede estar relacionada con bacterias como especies de streptococcus scafilococcus proteus solbromonas acranobacterium actinomyces bovis hongos como candida y gafin parásitos como sol 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 los orcopteres comunis barcuniculi tiene afinidad obligada por el oído externo produce la serna auricular del conejo aunque también puede afectar otras especies como equinos bovinos ovinos y caprinos la serna auricular puede extenderse a la piel de la cabeza además de las enfermedades más importantes en algunas conejeras comerciales otubius menginini es la garrapata espinosa del oído misma que parasita rumiantes domésticos a cerdos equinos y perros la infestación puede ser tan intensa como los conductos auditivos se encuentren repletos de larvas o linfas ya que el parásito adulto no infesta la larva se fija en la piel succiona la linfa y ocasiona inflamación del meato auditivo externo con producción abundante de exudado y fomento de infección bacteriana secundaria ostodectes cianotis esto ocasiona la sana auricular de carnívoros perros y gatos son parásitos obligados es decir en un ciclo de vida de 3 a 4 semanas en el huésped los ácaros tienen una salida irritante que además de su acción traumática causan una intensa inflamación los animales afectados sacuden la cabeza de manera violenta y se rascan las orejas lo que favorece a infecciones bacterianas secundarias con la consecuente exudación ulceración y perforación de la membrana timpánica así como proceso en un progreso de la infección del oído medio afecta al gato y en ocasiones a los conejos se alojan las orejas en la parte dorsal del cuello en la cara sobre todo animales jóvenes sus cuerpos globosos con espinas en la parte dorsal su alimentación causan irritación intensa dermatitis exudación con formación de costras hiperkeratosis proliferación de tejido con un tipo fibroso y alopez otitis media en la inflamación de la cavidad del tímpano como esta última comunica la faringe a través de las trompas de eustaquio puede ocurrir otitis media por extensión de una infección de las vías respiratorias altas en perros gatos bovinos y conejos una causa frecuente de otitis media son otitis externas que originan rotura del tímpano incluso pueden extenderse a través de la ventana oval o la redonda al laberinto membranoso lo que causa una afección del nervio como meningitis cruz y encefalitis otitis interna una entidad que se presenta como resultado de las infecciones del oído medio en general de origen bacteriano y asciende por la vía del octavo par craneal y provoca meningitis encefalitis y alteraciones vestibulares en la región del puente neoplasias son poco frecuentes y puede ser de la piel o de tejidos propios del oído como los adenomas adenocarcinomas y de las glándulas del cerumen las neoplasias de las glándulas del cerumen son por lo general benignas y se observan como nódulos de 1 a 2 centímetros de diámetro que se dirigen hacia el conducto auditivo en la histología se observan asinos con epitelio simple cilíndrico cuboide y pigmento cristalino color ocre y en el citoplasma de las células epiteliales pólipos los pólipos inflamatorios se presentan en gatos y a veces en perros en la región del tímpano pueden ser grandes y llenar el meato auditivo externo las características histológicas son abundantes tejido conjuntivo fibroso y vasos sanguíneos cubiertos por un epitelio escamoso la causa de su formación no se conoce pero se relaciona con procesos inflamatorios crónicos bien joven esos son todos los temas y con este última presentación terminamos las actividades de su manual si por eso cubrimos todos los temas y entonces estaremos escuchándolo en la siguiente sesión gracias estamos bonita tarde gracias gracias a la siguiente sesión Gracias por ver el video.